Si tú eres boricua de corazón, ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! Si eres boricua de corazón, ¡Esa bulla para Puerto Rico! ¡Puerto Rico! Y el chorito que dice, ¡Yo soy boricua! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Boricua! ¡Directamente desde Puerto Rico! ¡Para Tampa! ¡El Sandungueo! ¡Y el Tego Calderón! ¡Puerto Rico! ¡Nos vemos en general! ¡Por más que trates a ti no te sales! ¡Yo lo que traigo es la sarana, el canane team en patagana! ¡Pa' que vacile me cancha chana con los discos tú las otras mamas! ¡Pa' todas las chorías en los New Yorkers y los maleantes en las prisiones! Dicen, ¡Petele esa bomba de heriré de Getón! ¡Que los demás los pone Calderón! ¡Petele esa bomba de heriré de Getón! ¡Que los demás los pone Calderón! Mami, tú sabes que yo soy el Macaracachimba Ayer me te le saca un batería y reggaetón Que los demás lo ponen en calderón Es el lechón, quiere coger como un juguete Tate quieto, corabina, pambichao No te duermas de ese lado, mamao En el mismo sándungueo yo te palco Pa' que sepa que yo soy el que eres palco El bacalao, a mí me gusta afeitao Sin esplina y a par de veces me ahogao Ten cuidado, este negro está probao Desde que salí no he parao Se han emandao, los han abuchao Y hasta cojan peña y le han tirao Andan guillao, pero no han hecho un mandao No cantebrao y son dos cagao Sándungueao, oye bien a vallardiao De donde, de Puerto Rico pa' todos los laos Métale esa son batería y reggaetón Que los demás lo ponen calderón Métale esa son batería Dime Que los demás lo ponen calderón Métale esa son batería y reggaetón Que los demás lo ponen calderón Métale esa son batería y reggaetón Que los demás lo ponen calderón